Mi papá es muy cariñoso, es muy, es muy perfecto para mí. Mi papá es muy cariñoso, es muy amoroso, es muy para mí, es que él es muy, él es amor para mí. Un poquito celoso, cuando mi mamá se porta mal. Me voy a casar como a los 30 años. Los papás nos enseñan a ser responsables, nos dan cariño, nos cuidan como unos superhéroes. Algunas veces nos regañan, pero son muy divertidos. ¡Feliz día a todos los papás de Venezuela! Que Dios los bendiga, que tengan un feliz día, que tengan el feliz día del Padre. Los amo.